El aumento en los precios de algunos productos alimenticios de la canasta básica familiar continúa impactando el bolsillo de los panameños y no sólo de los clientes finales, sino de los propios vendedores que se han visto afectados tras el aumento y quienes han tenido que limitar su margen de ganancias para no afectar tanto al consumidor final, para no perder la clientela ni los productos ofrecidos. Lo mismo sucede con algunas verduras y vegetales como la cebolla, la cual ha aumentado a 2 dólares la libra dentro del mercado San Felipe Neri. Lo que pasa es que siempre hay que subirlo un poquito, porque si no lo subimos no va a salir la plata de la vaca. Siempre que cuando se suba allá hay que subirlo un poquito más para que pueda salir la plata. Pero entonces siempre y cuando siempre se pasa la pregunta de pecho y costilla, pero el pecho está muy caro, pero yo recomiendo a Panamá que compre hueso porque el hueso es que tiene la salsa. Prácticamente estamos trabajando con las uñas, no se está ganando mucho, antes uno ganaba muy bien acá, ya prácticamente no se está ganando gran cosa. El consumidor al final siempre es el que paga los platos rotos de toda esta cadena. Bueno, eso hace rato ya se hubieron, o sea, sí se siente, pero bueno, uno se adapta a buscar lo que es más accesible al bolsillo de uno. Hay que buscar nada más las mejores opciones para comprar al precio que uno pueda ser accesible.